Experimento de Miller y Urey En el año de 1953, los científicos Stanley Miller y Harold Urey de la Universidad de Chicago intentaron simular en el laboratorio las condiciones de la tierra primitiva planteadas en la teoría quimiosintética de Parin-Haldan. El aparato estaba formado de varios recipientes de vidrio conectados entre sí y colocaron en los recipientes dos electrodos y una mezcla de gases que consistía en vapor de agua, metano, amoníaco e hidrógeno. A través de los electrodos se originaron descargas eléctricas que simulaban la energía de las tormentas eléctricas y las altas temperaturas de la tierra primitiva, llevando el agua al punto de ebullición. El experimento duró aproximadamente una semana y encontraron que en el agua y en las paredes de los recipientes se habían formado aminoácidos, compuestos orgánicos sencillos, que son las unidades de las proteínas. Mediante este experimento, los científicos demostraron que la evolución prebiológica planteada por Oparin y Haldan en su teoría era posible, pues lograron probar que a partir de los compuestos inorgánicos se producían compuestos orgánicos o biomoléculas. Por esta razón, se considera que la evidencia científica más importante de la teoría quimiosintética de Oparin y Haldan es el experimento de Miller y Urey. A partir de esta experiencia, se han llevado a cabo experimentos similares, pero modificando las cantidades, los tipos de gases y las fuentes de energía, como el realizado por Cyril Ponamperuma. De la mayoría de estos experimentos, se han producido una gran variedad de biomoléculas que integran a los sistemas vivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!